Música Hola amigos como están espero que se encuentren bien Hoy les traigo un nuevo video para el canal Hoy les traigo Cracks como salvar tu cuenta De banios Con que quieres decir con eso Ok cracks como ustedes saben acaban de salir un par de trucos En especial acaba de salir Un truco el cual Pues actualmente yo subí Es el truco de como Pues vender coches sin límite de venta Ojo chicos No quiere decir que este truco sea 100% baneable Pero cracks He visto que bastante pero bastante pero bastante Osea cuando digo bastante Son bastantes personas Han abusado de este truco Como abusaron del truco de los garage Ok cracks los trucos salen Y yo se los subo con un fin de mejorar Pues se puede decir que es la economía En el videojuego Y todo eso ya que como ustedes saben Pues Rockstar No No dan las posibilidades De ganar dinero sin trucos Ok Así que bueno cracks Como ustedes saben yo Antiguamente En el video anterior Yo subí Como podemos tener pues Vender coches sin límite de venta Cracks Recuerden muchas personas Los que vieron ese video Recuerden que yo dije Cracks Nada más vendan entre 3 a 4 videos Entre 3 a 4 coches Perdón Al día No vayan a abusar del truco Ok Muchas personas No me hicieron caso Abusaron del truco Y han vendido De 14 a 15 coches Por día Ok Así que bueno El truco no tiene nada de malo Simplemente que Rockstar Pregunta Oigan Porque este usuario Pudo generar tantos millones Sin hacer ningún tipo de glitch Entonces entras en la mira crack Así que bueno Te quise avisar Que si tu haces este truco Pues no lo hagas por el momento O si lo vas a hacer Simplemente hazlo con las debidas precauciones Te recomiendo que no lo hagas este truco Hasta que pase el viernes Ya que bueno Como ustedes saben Mañana hay parcheos Hay baneos en cuenta Hay nueva actualización Nuevo coche En el casino Y todo eso crack Así que bueno Si tu eres una de esas personas Las cuales Pues hizo este truco Quizás te recomiendo bastante Pero bastante Que hagas muchas actividades De las cuales Estas actividades Te van a ayudar A compensar Un poco del dinero Que tu has generado Tan poco tiempo Ok Así que bueno Eso no quiere decir Tampoco he visto muchos comentarios En los cuales dicen A poco En actividades Crees que Rockstar Te crea que En actividades Ganas ese dinero O no Pero tu cuenta Se ve más utilizada Así que puede crear Rockstar Que diga Ok Se lo pude haber ganado En actividades Y todo eso Ok crack Así que bueno En conclusión Te recomiendo Que no hagas el truco De ventas sin límites Y te recomiendo Que juegas muchas actividades En caso de que Hayas abusado Un poco del truco Simplemente sería eso Cracks Espero que te haya gustado Bastante este video Recuerda que el viernes Voy a ser directo Jugando GTA V Online Con todos los subs Por si quieres Estar ok Sin nada más que decir Yo me despido Muchísimas gracias Por ver el video Adiós Adiós